... Siguiendo este rápido recorrido, donde yo les pido por favor que repasen, que vayan a la bibliografía, que no se queden con este recorrido mínimo que estamos haciendo, vamos a pasar ahora a hacer una breve reseña de la escultura de las segundas posguerras, donde vamos a ver algunas características generales. ¿Ustedes se acuerdan de la escultura del siglo XIX? ¿Cómo se puede caracterizar la escultura del siglo XIX? Hagamos una pregunta binaria. ¿Tiene originalidad la escultura del siglo XIX? No, ¿no? Habíamos dicho que fundamentalmente era la expresión de corrientes que pendulaban entre el renacimiento del barroco, o mejor dicho, entre el neoclasicismo y el romanticismo, que el monumento público era el principal medio de expresión, y que en realidad siempre nos estaba remitiendo al pasado, lo tienen claro, ¿no? O a la Grecia clásica, a la Grecia helenística. Bueno, y dijimos que también la escultura, eso en el siglo XIX, casi carente de originalidad, excepto la obra de Rodin, casi no hay originalidad. Principio del siglo XX, primeras vanguardias, la escultura en realidad está siguiendo las tendencias de la pintura. Si hay una pintura cubista, luego va a haber una escultura cubista. Si hay una pintura futurista, luego va a tener su consecuencia en una escultura futurista. Es decir que la escultura, también en la primera mitad del siglo XX, depende de la manifestación pictórica. Por eso decimos que es en la segunda mitad del siglo XX, donde la escultura toma revancha y adquiere gran originalidad. Vamos a ver formatos originales, vamos a ver tecnología aplicada a la manufactura de esculturas, vamos a tener formatos híbridos, que no sabemos si estamos viendo una obra de arquitectura o de escultura o de teatro. Y vamos a ver que también predominan las formas abstractas. Hay formas figurativas y abstractas. Es decir, en esta breve introducción, vamos a ver que estas tendencias se van a mostrar donde hay un predominio de la abstracción, por un lado, y luego vamos a ver también corrientes figurativas, que por lo general van a ser de una figuración crítica. Hay escultura figurativa que exalta el consumo, que exalta la sociedad de consumo, pero por lo general predomina la mirada crítica. Bueno, luego de esta breve introducción vamos a hacer un recorrido en media docena de movimientos en forma muy breve. Gracias. 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 Gracias.